¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo el primer episodio de este nuevo juego del canal, Resident Evil Revelations. Bueno, me parece que voy a pasar un miedo, que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Pero bueno, sí, ya lo sé. He estado probando un poco lo que no es la historia principal. Sí, vale, guarda automáticamente. He estado probando esto, que simplemente es para probar los controles del juego y demás. Y casi muero, o sea que ya veréis. A ver, bueno, episodio 1, directos al infierno. Vamos. Nueva partida. Bueno, lo vamos a poner en normal porque fácil será muy fácil. Infierno, pues no me veo yo para infiernos, la verdad. Vamos a normal. Dificultad normal. Y datos guardados correctamente, venga. L más A para dar un giro rápido. Vale. 10808, mar mediterráneo. ¡Suscríbete! ¡Increíble! El Queen Zenobia. Esta cosa tiene suerte de seguir a flote. Venga, rodéalo. Busquemos por dónde abordarlo. El Queen Zenobia. Y la interpolación de sus últimas coordenadas nos sitúa... Aquí mismo, en este barco. Tengo miedo. Busca a Chris. Chris, ¿no te sabes defender tú solito? Porfa. Bueno, yo voy toda valiente. No me asustes tú, ¿eh? Que ya me van a asustar bast... Ya me van a asustar bastante. Sí, estoy bien. Una campana. Bueno, ya sabéis que estos juegos y yo tampoco es que nos llevemos muy bien en el sentido de que soy bastante mala en ellos. Pero bueno. Creo que puedo volarlo. Pues volémonos. LT más RT, disparar. Vale, será aquí. Vamos a disparar al candado. Vale. Correcto. ¿Cómo se recarga? Así. Vale. Vamos. A ver, ¿qué hay aquí? Oye, ¿por qué no tiras delante, caballero? Caballero de brillante armadura, podrías tirar delante. ¿Qué es eso? Cuerpos, qué rico. Qué rico. Sí, muy rico todo. Bueno, de aquí hasta que aprenda a controlar la cámara, pues ya me entendéis. A ver. Es que ya sabéis, este es medio shooter. No tan shooter, pero bueno. Ahí me huele a bicho. Pues no. Todavía no. ¡Jolín! Sí, yo también siento que aquí hay algo. Ah, mira, tengo un mapa arriba. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que soy muy cagona. Eso pasa. No, no estamos solos. Si hay un bichaco... Hay un bichaco que no me interesa nada. A ver. ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! Había un bicho. Yo lo vi. No me asustes, porfa. ¿Esto está cerrado? No. Va, porfa, eh. Cierra la puerta. Repito que podías pasar delante. ¡Capullo! Me va a saltar desde ahí y me va a asustar. Aún sabiéndolo me va a asustar. ¿Veis cómo me va a saltar desde ahí? Si es que no estoy lloviendo, que me va a saltar desde ahí. ¡Uy, qué oscuro! No me jodas, no me jodas, eh. Me va a saltar desde ahí. La pregunta es, ¿en qué punto guardando? Aquí ya me van a matar. Uf, qué oscuro está todo, tío. ¡Sangre! ¡Qué rico! En serio, qué rico todo. ¿Puedo abrir este ascensor? No. Vale. Jill. Eres Jill, ¿no? Vale, pues por aquí no es. Porque está todo bloqueado. ¿Estos son taquillas abribles o no? No. Parece ser que no. Perdonad si voy muy lenta. Ya sabéis que soy lenta de por sí. Y más con estos juegos. Vete apuntando, nena. Que así no perderemos tiempo cuando nos salte el bicho. Que estará a punto de ocurrir. No, en serio, para, eh. Va, salta ya y dame el susto. Salta ya y dame el susto, va. Ay. ¿Qué haces, Jill? No te me pongas así rara, eh. Sí, voy a sufrir con este juego. No sé por qué me da la impresión. Mira, ahí está babando algo. Baja ya, dame el susto y déjame. Uy, coño, un pasillo. Vale, está bloqueado. Abre. ¿Qué coño es esto? ¿Eres tú, compañero? Te vas a llevar un tiro, como si hagas así, eh. Has sido tú, compañero. Yo he visto pasar algo por detrás. ¡Ay! ¡Qué susto, coño! Y solo han sido ratas. No me digas. Pues sí, los circuitos están estropeados. Entonces, ¿por qué sac... Vamos a sacarnos una Coca-Cola. Aquí hay electricidad. No me digas. Sácate una Coca-Cola. O algo que te... O emborráchate y... Y olvida todo esto. No distingo esa fotografía. ¿Y eso? Parece una especie de jardín. Sí, el jardín de las delicias. Olvidarme un rato. Ahí abajo hay una trampilla. Pero no la ve. No la ve o no la quiere ver, vamos. Y tampoco es que me haga excesiva gracia ir por aquí sin pistola. O sea, sin apuntar ni nada. ¿Venimos de aquí o de dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Aquí hay una taquilla que... ¿Lo recoges o no toca? 10 munición de pistola. Bien, ya me empiezan a dar municiones. Ya sabéis lo que eso significa. Amiguitos. No, en serio. Eh, ahí había algo. Ah, es el cortocircuito de... Del esto. Vamos. Va, tío, en serio, eh. Tiene la cara totalmente machacada. Qué ilu. La emoción me embarga. No me he olvidado del bicho. Ese que me va a dar un susto. Que está por aquí por los conductos de... ¿Qué es esto? Ay, aquí hay algo. ¿De verdad quieres bajar ahí o abrir ahí? Pedazo loca. ¿De verdad necesitas escanearlo para saber que es algo malo? Una pipa. Estoy viendo algo. Creo que es una pistola. ¿Y ahora qué? Espera un segundo. Tía, tienes unos huevos enormes, eh. Un cadáver. No me lo esperaba. Está claro que no es de Chris. Deja de mirarme el culo, pervertido. ¡Ay, que me va a salir por detrás! Hola, guapo. Disparale a la cabeza, nena. ¡Ay! Fuck. Perdón. Perdón, Jill. Por manejarte tan mal, hija. ¡Tú, ayúdame! Que me mata el primer bicho. Ya es triste, eh. Vale. Perdón. Espero que no nos lo encontremos convertido en... Eso. Resident Evil Revelations. Episodio 1. Directos al infierno. Suena bien, eh. Venga, vámonos. Directos al infierno. Guardando. Vamos a seguir un poquito más. Que no hemos hecho nada, prácticamente. Acertar en ciertas partes de los enemigos inflige más daño. Sí, ponte tú a buscar ciertas partes de los enemigos. En este lugar idílico de la costa mediterránea estaba una de las estructuras más grandes del planeta. Tardaron 11 años en construir la primera ciudad acuática del mundo. La ciudad flotante de Terragrigia. Una metrópoli sostenible, mantenida por una enorme matriz de energía solar y equipada con las últimas tecnologías ecológicas. Nunca antes se había usado energía solar para abastecer a toda una ciudad. Pero, en el año 2004, Beltro, un grupo terrorista opuesto al avance de la ciudad, lanzó un terrible ataque biológico. Además de liberar un virus, liberaron unas criaturas, conocidas como armas biobánicas. Esto desencadenó de repente una de las peores tragedias que el mundo ha contemplado. La FBC, la organización contra el bioterrorismo más importante del mundo, que operaba bajo los auspicios de los Estados Unidos, tuvo que intervenir para hacer frente al ataque. Es nuestro compañero, ¿no? La FBC, una ONG dedicada a la lucha antiterrorista y que realizaba su labor ajena a los intereses de cualquier país, acudió para supervisar y ayudar a la FBC. Viendo la necesidad de tomar medidas inmediatas y contundentes, la base local suprema ordenó usar la matriz de energía solar sobre la misma ciudad. El caos y la destrucción que se produjeron fueron conocidos como el pánico de Terragrigia. Después de estos graves sucesos, la FBC anunció que se había logrado el desmantelamiento del grupo terrorista llamado Veltro. Ahora estamos en el año 2005 y la gente por fin empieza a sentirse segura. Pues yo no me siento nada segura, ¿eh? La ciudad perdida de Terragrigia sigue siendo inaccesible. Como símbolo callado y poderoso de la amenaza que el bioterrorismo supone para la población del mundo. Sí, vale, bonita moraleja. ¿Y yo dónde estoy? Ah, al fin estáis aquí. O Brian, no se le suele ver en estos fregados. El médico me ha recomendado que haga ejercicio. Supongo que ya sabréis que la FBC ha acordonado toda la zona. Costa del mar Mediterráneo. Sin embargo, en estas últimas semanas han aparecido unos cuantos cadáveres sospechosos. Yo diría que la FBC no es capaz de tapar algo tan gordo, ¿eh? Cualquiera que sepa lo que ha pasado aquí va a sacar ciertas conclusiones. Y es precisamente por eso por lo que he enviado a investigar a la PSA. ¿Quién, ya os ha hecho llegar el nuevo equipo? Sí. El Génesis o algo así. Así se llamaba. Ni siquiera te has leído el manual, ¿verdad? No, pero lo llevo encima, por si acaso. Espero que sepas leer rápido, porque lo vas a necesitar en esta misión. Sí, sí, ya lo tengo. ¡Ay! Utiliza ataques cuerpo a cuerpo con los enemigos cuando flaqueen. Manual del Génesis, versión 1.09. Génesis es el apodo de un moderno bioscáner que desarrolla y prueba el consorcio farmacéutico mundial. Emite radiaciones de 5 tron especiales sobre un objetivo para analizarlo. Análisis víricos. Se pueden detectar y analizar hasta la más ínfima presencia de virus. Fabricación de vacunas. Desde la versión 1.04 es posible producir vacunas simples a partir de los datos de análisis víricos. Detección. A partir de radiaciones de 5 tron es posible detectar ciertos objetos, como pistolas. Los datos de balas y hermos medicinales, etcétera, se registran en la memoria interna para su localización. De haber un nuevo objeto detectable cerca, el indicador en la parte inferior izquierda del monitor se iluminará. Investiga el cadáver. ¡Yujú! Sí, salta. Anda, nena. Eh, es que asco. Eh, es que asco. A ver. Sí, pasemos por alto que es una masa amorfa. ¿Cómo uso el Génesis? LB equipar Génesis. Mantén el LB. Esto. Escanea. Lectura completada. Lectura completada. Lectura completada. Ah, vale, que tendré que escanear todo. Eh, ahí hay algo. Pistola. Balas. Balas para mí. Balas para mí. Balas para mí. Una hierba me dice. ¡Ah! ¡Qué susto! No. ¿Cómo me equipo la pistola? 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 Tengo que darle por bajo, creo, eh. Le hace más daño. Retrocede, retrocede, retrocede. Pero bueno, ¿te mueres o no toca? ¿Ya? ¿Ya nos hemos calmado? No. Sí, claro. ¿Por qué dejaste la FBC para unirte a esta? Eso para ti. No te jode. Madre, los parió. Sí, tú no te molestes, eh, chaval. Claro, es que me tengo que arrimar y tal, ¿no? Y tal. ¡Joder! A ver, ahí hay una hierba. Vamos a hacer primero lo de este lado. Pistola. O sea, balas, me refiero. Analiza desde bien lejos, anda. Metal encontrado. Vaya, hombre, me tengo que arrimar. ¿Dónde está mi compañero? Ven, compañero, ven. Vale, pero... Ah, vale. Puedo buscarle. ¡Qué ilusión! ¡Yujú! Yo no. ¿En serio? ¿Qué es eso? Vaposas gigantes, tío. Con dientes y boca ahí. ¡Brr! Me está dando tanto asco. Pues un virus. Tiene toda la pinta. Si es una mutación provocada. Esto lo probaré. Dámelo. Le haré algunas pruebas. Vosotros seguid investigando. Ya has hecho que no me fíe de ti. Así con la tontería ya has hecho que no me fíe de ti. Tengo por trabajar, no por hacer el vago. Tócame los... Las narices. Majo. Sí. ¡Que sí, coño, que ya voy! ¿Esta tía puede correr? Es que ahora me da más o menos igual, correr o no correr, pero... A ver, vamos a ver que no nos dejemos balas. Que no me apetece nada dejarme balas. Escanea. No te muevas, eh. Aquí en túneles no. Me tengo que hacer... Este se mueve. Este se me va a mover. Y me va a dar un susto. Por cierto. ¿Qué? ¡Qué cojone! Bueno, pues no. No se movía. Pero revienta. Quita, cuervos, cuervos. Fush, fush, fush. Oye, me das todo el asco, eh. Me das todo el asco. Controles de arma secundaria. Utiliza el arma con RB. Utiliza el arma mientras apuntas con LT más RB. Cambia el arma con tal y cual. Pascual. No me entero de nada. Una granada de mano. ¡Yujú! Repito, ¡yujú! Ahí hay algo. Escanea, hija. A ver, ahí. Vale. Aquí hay más balas. Ese se mueve. Fijo. ¡Hala, va! Si me tienes que dar el susto, dámelo ya. Pues no me da el susto. ¡Oye! Ah. Un periódico del año pasado. El primer artículo en el que se hablaba de las B-O-V-dobles abiertamente. Se me ha quitado antes de acabar de leerlo. Pero vale. Oye, pues me hace una ilusión terrible meterme en el agua, eh. Ah, que me tengo que meter por aquí. No me jodas. Peces muertos. No me va a atacar nada aquí por las rocas, ¿no? Pues igual sí, eh. ¡Cien por cien! ¡Ya está! Tenemos que volver. Sí, uf. Lograr que tu nivel de análisis se alcance al 100% le otorgará un objeto de recuperación de salud. El nivel descenderá si analizas enemigos del mismo tipo. Ya tengo muestras suficientes. Bien. Tráedmelas cuanto antes. Ve junto a Brian. Me voy a meter por aquí a pesar de que esto... A ver si hay algo. Bueno, pues no había nada. Ay, qué asco. Es que en serio. Eh, ahí hay otra muestra. No llego. No llego y tampoco me voy a molestar en llegar, me refiero. A ver, esa se va a mover ahora. A ver, Brian. Nos calmamos, eh. ¿Qué coño? Me cago en tu vida. Mira, le duele. En la boca le duele más. Pero otra cosa es acertarle. Recarga. Recarga, nena. Ya está. Ya está, ¿no? Yo gastando balas ahí a lo tonto y a lo bobo. Bueno. Ya prenderé. Que ya te las he conseguido, asqueroso. No te jode. Él no hará nada, no. ¿Dónde estás? Ahí. Vosotros quietecitos, eh. Ahí tienes. Qué sufrimiento. Qué sufrimiento. Y con ya me encargo yo quieres decir que ya me encargo yo, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Ves cómo me tenía que encargar yo? ¿Y por qué? Pensé que estarían en las montañas tras la pista de Beltran. Pero a juzgar por su posición, deben de estar... En un barco. Voy a regresar a la base para dirigir la operación de búsqueda. Vosotros seréis mis ojos ahí fuera. Sí, señora. Pues así comienza todo. Al parecer, este no me ofrece confianza. Llamadme paranoica, pero no me ofrece confianza. A lo mejor es simplemente que es muy borde, pero... A ver, guárdame, por favor. ¡Guau! Creo que es la última S que voy a ver en todo el... Esto. Bueno, chicos, aquí lo dejamos por hoy. Y el próximo día... Pues continuamos con Resident Evil Revelations. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.